Ahora disfrutaremos una canción interpretada por nuestra hermana Yaldara Mendoza. Aunque lo dudé, fueron muchos falles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora llegué, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora llegué, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontraba yo Fueron muchas veces que la intimidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora llegué, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora llegué, aunque me ha costado creer Para esta hora llegué, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Para esta hora llegué, para esta hora llegué, para esta hora llegué, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora llegué, para esta hora llegué, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Spus filled with escol split Has sido un largo del viaje Eléctodo 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 Gracias por ver el video.